ah ah y y agarrarse y chepe Estamos bajando aquí por otra parte Donde queremos llegar a descubrir más de la laguna Donde hay muchos cocodrilos Iguanagas, robos, torturas Que hay de todo Ojo al pijazo, Chepe Aquí termina Aquí vamos a salir de la calle otra vez Aquí termina la laguna Escuchamos unos patos Que cantan Por aquí se puede hundir el barco Vamos a pasar este puente Este es el puente roto Sí, ahí está Creo que esta laguna llegaba hasta acá Pero se secó Se secó aquí Qué macizo está aquí Está macizo Vamos a ver amigos con los comentarios Ahí como se está viendo la señal Coméntenme Desde la jungla Aquí es un lugar En Honduras amigos Que hay mucha Naturaleza bonita aquí Antes se hacían las casas de manaca Chepe Ricas Las casitas de manaca Hay mucha manaca aquí Pero se mira Clarita está agua Chepe Bueno ya salimos de la laguna Don Víctor nos trajo por otro lado Y salimos acá donde está la calle Aquí sale allá Hasta los creles Allá vamos hablando de Ojos secos Ojos secos Ojos secos Ojos secos Aquí ve Sale este allá uno Ah, sí Este palo de qué Don Víctor Ese Vivo desnudo Ay, ahí tiene un panal Mire Sí Esa abeja Burro Esa abeja es la que Bravísima Sí Esa abeja es pan de burro Esa abeja Cuántas viven allí Pero dicen que Si lo pica una abeja De esas Lo hace mierda uno Acá no es abeja Esa abeja Esa abeja Es que aquí Es de grande Esa es la que Es negra Lo pican tres Dicen Pan de burro Y peligroso Lo despachen Sí ¿Qué tan cierto Que ese palo Es bueno para la diabetes? Así Así me han dicho Que es bien Peligrosísima Sí Cuando están bravas Hasta le hacen Así Ven allí No hombre Bueno O sea que lo adecuado Es meterle juego Sí Tienen muchas historias Esas abispas Sí Que se hizo Popi Allá va Popi Mire que velocidad Trae Popi Mire que velocidad Se consigue leña Lo que tiene que hacer Usted es reunir Un buen viaje de leña Y yo le voy a traer En el carro Sí Ahí sí Porque esa leña Aquí se grado Sí Y por este lugar Es así Se reúne Pues aquí va a salir A por los cepas Sí Pero está en la porra Vende ahí Pozo seca Pero el carro Está dentro el carro Sí Más le metes Este huevo Están hecho con más Negrita Vámonos Negrita Negrita Va a salir a pozo seco O sea que Le está diciendo Que antes Te llegaron de boli Ya para donde Ya ponde boli Ya ponde boli Y fue Pasó Un poquito Ahí No Estos perros Los animales Son muy buenos Para la cacería Los chuchos Ahorita Mira si cae bien Un coco helado Bachepe Miren que cerros Que cerros Que belleza Estamos en vivo Amiga Reina Reyes Es en vivo Sí En vivo Y en directo Vamos a traer a campeón Un día a ver Que hace campeón Con este otro chucho Este 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 Cagoñeco quiere Otro Y más bien la abuelita ya no iba a quedar porque quería que le descubriera uno querían un perro y hembras lo quieren hembras estuvo bastante la perrita cinco solo dos machos y hasta antes se los revisé ayer, antes pero si son hijos de ese perro son buenos pero los perros no son más raros que perros es el osísimo allá está la laguna abajo, mírenla esa laguna está buena para venir a pescar con anzuelos ahorita han de tener huevos las tortugas ¿qué pájaro ves? ¿qué pájaro ves? ¿qué pájaro ves? no esos pájaro son los que no le ponen hay gente que pone uno donde pasa tiene que dejar como haya mucha gente que es delicada hay gente que le vale pues le pasa a ti ya sabes pero es que los doy enoja manuel si pues esa milpa no se mira el alto del verano quedó seca desnutrida la milpa no conocía aquí yendo de aquí yendo de aquí la hacienda que tiene de denis ¿qué? sí allá va a salir ahí está con el de denis ¿sí? sí hasta allá va a salir por aquí lo único que por aquí hasta mero a mero allá no entran carros el moto se puede salir pero en el carro vamos a venir a sacar un morroco esos lo topan a uno los morrocos un día fuimos con don víctor allá a pescar ¿se recuerda? allá a Juan don víctor sí y se le pegaban así pero por por manado los sancudales sí en el tiempo de cara ahí salían sancudales ¿son sancudales? sí están latiendo el ternero ahí está el cayuco ah no si ese es una para darle de comer a la vaca ¿problemas para con la leña para hacer tortillas? sí hombre ahí hay leña a los perros se me quedaron los sancudales yo te los debo allá hace una calor tremenda no tienen idea la calor que hace ahorita aquí vea que hace calor a los perros estamos aquí con los perros de don víctor que son muy buenos para la cacería no pues esa laguna sí está buena para pescar un buen anzuelo buena carnada leña rolliza lo bueno lo bueno es que estamos con manguilla ¿no? sí eso es lo bueno entraba un poco la vez para otro lado no mira el perro está ahí se quedó esa perra es muy buena la lanqueta sí y se quedó arriba porque ahí donde estaban esas vacas no estaban se nos quedó allá no se quedó allá cuando llueve bien amigos hemos andado haciendo un recorrido aquí con don víctor y chefe las propiedades están aquí pero lo bueno es que aquí tienen bien limpio todo limpiecito se ve mucha naturaleza y este carretero va para el basura al don víctor este sí sale está allá basura por ahí hay un tronco de leña ese está podrido me quedó el bueno allá andan por allá los perros si esos perros hay en algún cusco lo sacan desconectado sky volvió a caer a la laguna es que acá venían los perros en la avenida donde dieron la vaca si se quedó atrás sky fue que bajó a la laguna otra vuelta es que no tenía picado ese animal que él halló algo ahí entonces se fue a seguir ahí lo va alcanzar se ve lo que es un coco no creo bueno aquí está chepe el hombre que produce los mejores jugos naturales en bonito oriental si quieren sus pedidos o lo llamen a chepe o cualquier conexión conmigo al pedido al por mayor y menor ya va a venir don víctor los perros siempre se le ha quedado así ha regresado a la perra si no ya no hemos llegado allá y yo estoy pensando pero no creo que haya pasado estoy pensando como está parida no sé que sea que hay como el rato anda acá está acá se fue adelante por los perros a lo mejor por fin les monta maceta a todos los chuchos ese yo lo agarro después y abajo en el tragadero agarra yo lo veo lo miro lo miro y yo ando perdido y dije ¿por dónde voy a dar arroz? no por aquí vamos a bajar y ahí ¿qué es? ahí ahí miren dónde está ahí ahí se metió allá al que perros no muy fácil los deja allá viene miren la perra es que volvió a caer a la laguna sí chilinguera porque era chiquitita junto ahora mira cómo viene regresó volvió a caer a la laguna y eso sí disfruta el viaje porque se meten a bañar si no la llevo a traer a la laguna aprovechá la bolita jamás iba a quedar ahí esa perra si es que esa perra yo la tuve en Tocoa ¿esa la laguna? si pero se la traje a un víctor de regreso porque es que le gustaba comer pamperes le encantaba pero es que todo a un víctor la maña no te va o siempre le trae pamperes sí es que los perros son cabrones ahí está la otra poza para allá pero ahí no hay tortugas y cosas así hay peces con los perros sabemos ahí no si hay o sea para allá por la entrada es más fácil de llegar la vez pasada estuve bañando ahí en esa laguna vamos popi vamos popi si fue a rastrear algo pero no agarramos ni pichetes no no hallamos nada lo que pasa es que otra vez hay que volver preparado otra vez hay que traer anzuelos hay que traer tripas de pollo y un rifle que pasa que estoy buscando un rifle que sea semiautomático porque pregunté por unos y solo agarran un balín solo un balín si hombre solo de un balín no porque está le metiendo ese balín a cada rato ahí para bajar iguana traemos a liodán y traemos a orlin y aquellas cañas de allá no son cañas de comer don víctor sacate para la vaca ya se vendió ahí es del señor también si aquí aquí se va con chavicar no mítame esto es lo mismo todo Tremendo terreno Se está en venta este terreno Si, así es, hay unos rifles de varios balines Y eso es lo bueno Pero a quien tocó a vender unos rifles para cacería Solo un balín agarran Pistolas si tengo de balín que agarran Hasta 20 balincitos Bueno, estamos llegando ya con chefe Me encontré un machete aquí Está bueno como para pelar cocos Se lo huevearon No No, bueno Chefe, venimos a tu lado, va Pero se vio de relax Un buen relax A caminadita Tremendo relax nos fuimos a dar allá Bueno, vamos a cortar ya el video aquí, amigos Hemos hecho un gran recorrido aquí con chefe, don víctor Saludos a toda la gente que nos ve Andamos buscando un iguana ahí en la montaña Pero no hallamos nada Sí, así es Por ahí oigo música Creo que es Leo Chefe, saludos a toda la banda ahí que nos está viendo Saludos, saludos El de YouTube Marquen, miren like Y los que quieran también los jugos, chefe Ahí estamos, al 94, 46, 49, 69 Al por mayor y menor Chefe es empresario Él tiene una empresa de jugos naturales Así que, si la gente que nos ve aquí en Colón Y lo quieren apoyar Pues llámenlo a ese número A él Para que le surta su pulpería Su gasolinera Su full mart El número, chefe, ¿cuál es? 94, 46, 49, 69 Así es Para pedidos, jugos naturales Envasados 100% ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? El Frutal Empresa El Frutal de Jugos Naturales Con chefe Bueno Vamos a despedirnos porque ya Llegamos ya a donde vivimos Así que, gracias Gracias